¿Quieres estudiar algo en específico para ser tomado? Sí, claro. Siempre me preguntas si necesitas estudiar algo en específico. Física cuántica avanzada. No es cierto. Nosotros trabajamos siempre con la voz. ¿Qué es lo que tienes que trabajar para la voz? Estudiar tu aparato resonador. No fumar. No beber. Mucho. Ejercicio. Para la respiración. Actuación es lo que tienes que estudiar. Antes que todo somos actores. La actuación es como la rama principal, como el árbol. Y de ahí las ramas es doblaje, radio, televisión, cine. Sí, todos somos actores. Eso es un hecho. ¿Ok? Uno... ... ...